...oportuno. Bueno, y Mamilú... ...partida. La alargada es mala para la yegua Mamilú y también para la yegua Good Lady. Va por la parte central de la cancha Lady Yuzi con Ristrina a pelear por el primer lugar. Ataca la comercial para el tercero, Endaba para el cuarto, Manolado para el quinto y para el sexto lugar, Tierra India. Por dentro también Niña Paola trata de incorporarse en la pelea. Ristrina está dominando la carrera, la número tres, Ristrina. Ataca por la parte exterior, la yegua Lady Yuzi para el segundo. En el tercero la comercial, en el cuarto Tierra India. Manolada anda quinta, un tanto comprometida. Sexta la yegua Endaba, luego corre Niña Paola por la parte interior de la cancha cuando viene ya la última curva. Manolada por dentro contra las punteras cuando están girando la última curva. Manolada entran ya en la recta final, Ristrina, Manolada pasando por fuera. El jinete tuvo que cambiar su línea de carrera, Ristrina está dominando. Manolada viene para el segundo, ataca para el tercero. La yegua Tierra India por el centro de la cancha. Manolada y Tierra India contra Ristrina. Manolada la hija del príncipe contra Ristrina. Vuelve Ristrina por dentro. Manolada por el centro, liquidando la prueba. La yegua Manolada, la número 5, 27 ganador. Segunda Ristrina, tercera, la yegua Tierra India, cuarta, Niña Paola.